Pues mira, Frank Cuesta ha llegado a Discovery en un momento estupendo, donde nosotros, como os he dicho, damos pasos para hacer nuestro proyecto un poquito más fuerte, un poco más sólido, hacerlo crecer. Igual Frank es la promesa de un Discovery Max más grande, de un Discovery Max más ambicioso, y eso es lo que nos mueve con la presentación de este programa de cuatro episodios que estrenamos este domingo, y que sobre todo nos gusta mucho. Es un gran programa de televisión, puro entretenimiento para toda la familia, divertido, donde se pasa un muy buen rato y un muy buen rato útil. Estamos trabajando en bastantes proyectos de producción propia, ahora mismo estamos trabajando en un programa que nos gusta mucho, con una persona de nuestro país que se llama David Beriain, un reportero estupendo, ya le hemos presentado como parte del territorio de Discovery en España. Dentro de poco tendréis noticias, yo creo que tendremos un muy buen programa de televisión, probablemente con uno de los mejores reporteros de actualidad de nuestro país, y llegarán más cosas.